Ya vas a la playa y no tienes con qué protegerte, te dejo estos protectores para un lugar lleno de sol. Protectores de rostro, puedes encontrar estos tres que te dejo, son de textura ultra fluida, se secan rápido y no te dejan una apariencia grasosa, no estarás todo shiny en la playa. Si eres de los que sufren con el efecto Duvalim por el cambio del tono de la piel, te dejo estos protectores corporales de textura ligera, secado ultra rápido y rápido retoque. Si eres de los que sudan mucho y se te hace muy difícil estarte retocando, hay protectores especiales para retoque y sobre todo para deportistas, te dejo estas tres opciones. Recuerda que el protector solar no solamente protege del sol, sino también es un potente anti manchas y anti arrugas. Hay que utilizarlo adecuadamente cada cuatro horas diario, no solamente en la playa, pero si estás en una zona con mucho sol, incluso reaplicarlo cada dos horas o cada que te metas al agua o a la piscina. Gracias.